Buenas tardes, vamos a hacer una salsa de jitomate con chiles serranos y el ingrediente principal es sal de ajo, ok? En vez de ponerle sal le vamos a poner esto, con esto sabe bien rico, ok? Necesitas 3 jitomates, 6 chiles, si te gustan muy picoso pues le vas tanteando, ok? Y yo le agregué ajo extra, esto lo vas a poner a hervir y cuando ya estén blanditos los jitomates después lo vamos a licuar, ok? Y yo te los voy a enseñar, después de que esté, ok esto ya está, miren se les despega rápido el, como se llama la pascarita de jitomate? Si quieres quitárselo, si no, por eso no se va a licuar, ok? Lo vas a agregar en la licuadora, no le vamos a poner agua porque el jitomate es un poco aguado, ajá? Y ya estando ahí, ok? Le vamos a poner la sal ajo, ok? Esa le vamos a ir probando porque es sal con ajo molido y para que no se sale, ok? Al gusto de cada quien No le agregues agua para que te quede bien la salsa, ok? Aquí está el sal ajo, le vamos a agregar la mitad de la cucharadita, ajá? Y vamos a ir probando También si tienes frascos de estos, cuando lo bases, lo bases en uno de estos Y lo tapas, cuando esté frío ya lo metes al refrigerador Te dura casi como tres semanas la salsa, verdad? La sacas, la tapas, la vuelves a meter a refri Es lo que he estado viendo que dura mucho en estos frascos Porque en los topes se echan a perder mucho más rápido las alzas, ok? Entonces vamos a licuar y vamos a ir probando el sabor Le estuve pausando para que no quedara así muy líquida Mira, quedan todavía los pedacitos de jitomate, así Y ya, la dejas enfriar Con media cucharadita la salsa, este Quedó bien de sabor para que no se salga Si te gusta otro poquito, pues le vas agregando Como te vayas a saliendo, ok? Y así quedó la salsa Está bien rica Ok, espero que les guste Bye Y ya, la dejas enfriar